Agentes policiales y militares siempre han sido señalados de cometer abusos de fuerza. Ya se conocen varios ejemplos donde esas personas que fueron parte de las instituciones llegaron hasta los juzgados. El Observatorio Universitario de Derechos Humanos documentó 13 casos entre los años 2015 y 2020 para ejemplificar esta situación. Pero en 2015, por ejemplo, el número de homicidios rebasó la cifra de 6,600 personas. Pese a que existió el plan El Salvador Seguro en el mandato de Salvador Sánchez Serén, las cifras no disminuían. Y también en 2017 se registró un índice de cinco personas particulares fallecidas por cada herido, indicador que en 2020 se redujo a 1,4 por cada persona herida. Para los cuatro años que se pudo hacer la medición, siempre este indicador estuvo arriba del número uno. Para el año 2017 hubo 5 civiles fallecidos por cada lesionado. Para el 2018 hubo 2,3 civiles por cada lesionado. Para el año 2019, 2,5 fallecidos por cada lesionado. Y para el año 2020 hubo 1,4 personas fallecidas por cada persona lesionada. Este porcentaje fue más alto fue en el año 2016, representando un 11%. Luego en el 2017 fue un 10%, en el 2018 un 6%, y en el 2019 un 8% y en el año 2020 un 7%. En estos últimos años se logró comprobar que al menos 15 grupos de exterminio simulaban operativos. Por ejemplo, nueve exagentes fueron procesados en 2018 por ejecuciones sumarias que se cometieron en febrero de 2016. Tres de los procesados pertenecían al extinto grupo de reacción policial disuelto de forma express por la administración de Sánchez Serén en medio de investigaciones y señalamientos por el asesinato de Carla Ayala, que en ese caso el año pasado fueron condenadas nueve personas por la desaparición y el feminicidio de la policía. Pero para evitar que los cuerpos de seguridad cometan este tipo de crímenes, sostienen que ese fenómeno se debe abordar desde una tipificación penal clara y también debe permitirse la colaboración técnica. Hay que tipificar este delito por sanidad de la sociedad y sanidad de la PNC, del ejército también. Es decir, hay que sanear esta realidad. Creo que es bueno ratificar protocolos como por ejemplo el protocolo adicional facultativo a la Convención contra la Tortura, que tiene una serie de elementos que permitiría enjuiciar mejor este tipo de delitos. De acuerdo al estudio, desde 2015 a 2020, la letalidad de las fuerzas de seguridad dejó al menos 1,824 víctimas y solo fueron imputados 1,365, que de ese número el 78% fue sobreseguido. Con imágenes de Juan Castellanos, Inmar Batres, Noticiero Hechos.